Con el permiso del presidente. Vamos ahorita a continuación a una votación y la verdad, lamento, no me gusta venir con este propósito aquí a la tribuna. Cuando se eligió originalmente por el Senado, los tres magistrados o los cinco en los casos de los estados, en la gran mayoría fueron tres, se tomó el acuerdo de que cuando había solamente dos fuerzas políticas, uno lo proponía a una de las fuerzas políticas, al otro magistrado lo proponía la otra fuerza política y otro tenía el consenso de ambas fuerzas políticas. Desde luego que cuidando el tema de equidad de género. Así se hizo prácticamente en todo el país, así se hizo en Sonora. Se nombró un magistrado, una magistrada propuesta por el PRI, un magistrado propuesto por el PAN y un magistrado de consenso entre los dos. Pero no había cumplido un mes el nombramiento y el PRI impugnó al magistrado que se eligió de consenso, acusado con una prueba escrita en máquina de escribir de haber sido directivo del PRI. Y entonces fue destituido y mediante un albazo legislativo que se pudo suspender, intentaron imponer a una magistrada que finalmente de todos modos la impusieron. Y entonces quedó un tribunal de absoluta consigna. Ustedes pueden checar el récord de los tribunales locales en las revisiones que tuvieron en las salas regionales. El tribunal de Sonora, todos los asuntos que fueron revisión a la sala regional de Guadalajara, todos, salvo uno, los revirtió la sala regional de Guadalajara. Le otorgaron, por ejemplo, un diputado más al PRI, pasando por encima de las leyes, porque se instalaron más de una casilla especial para diputado local en el centro de población. Y adicionalmente, en cada casilla aguantaron más del doble de las boletas que se le dio a la casilla. Y aún así, el tribunal local le dio el triunfo al PRI. Obvio, lo revirtió la sala de Guadalajara. Un tribunal de consigna no ayuda. Ahora que hay que sustituir, y lo que correspondía era sustituir al magistrado que fue nombrado por consenso y destituido, nombrar un magistrado por consenso, el PRI se toma la libertad de ellos seleccionar a un magistrado de una lista que le pasan de Sonora, de los que pueden confiar en ellos. Y la gran mayoría de esa lista, por cierto, sus cónyuges, hombres o mujeres, son magistrados ya sea del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La verdad, se puede tener diferencias de opiniones, pero que un órgano administrador de justicia se manipule de esta manera, me parece que no es admisible. Y es el sello del Estado. El día de antier terminó de integrarse lo que es el sistema anticorrupción. Los tres magistrados del Tribunal Administrativo en materia de anticorrupción, uno de ellos es la magistrada que se eligió aquí al Tribunal Electoral, renunció para irse de magistrada de anticorrupción. Los tres, totalmente del lado del gobierno del Estado. Bueno, en el Consejo Ciudadano se les coló una mujer independiente, y ¿saben qué pasó? La acusaron de ser miembro del PRI, y la obligaron a renunciar. Es verdaderamente inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más del 80% de los consejeros locales y distritales militantes activos del PRI. Y ciertamente el tribunal dice, no es impedimento ser consejero de un consejo distrital o municipal si eres miembro de un partido político, ¿sí? Eso no es un impedimento. Pero que todos sean del PRI, me parece que es un tema que no se puede aguantar. Y ahora, hasta el tribunal, como un tribunal de consigna. Me parece que esto no es admisible, y no podría pasar yo sin protestar de manera enérgica, y protestar incluso por el poco respaldo de mi grupo parlamentario. Son temas centrales, como darle todo el arbitraje a una fuerza política que actúa de esa manera. Es cuanto, presidente.